Yo soy paisano, me voy a Quito, me han ponderado que hay lindas guambras y que a los chagras nos quieren mucho, porque toditos vamos con plata Allá me voy, me han de querer, las lindas guambras de dos en dos Allá me voy, me han de querer, las lindas guambras de dos en dos Me dicen que dice ahí, unas vermejitas, que se aparecen cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas, que me han hecho pensar, que a la guambrita que hay aquí la he de dejar Y teñita, allá me voy, para cantarte todo mi amor Y teñita, yo ya te doy, desde mi tierra a mi corazón Mi Quito tiene un sol grande, y sus noches estrelladas La luna por el oriente, alumbra en las madrugadas La luna por el oriente, alumbra en las madrugadas Romántico Quito mío, poblado todo en canciones Que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte Yo nací en esta tierra, de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la viera, por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo, de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción Chola, cuen cana, mi chola, capullito de amancay Chola, cuen cana, mi chola, capullito de amancay En ti cantan, en ti ríen, las aguas del día nunca hay En ti cantan, en ti ríen, las aguas del día nunca hay Eres España que canta, en cuenca del Ecuador Eres España que canta, en cuenca del Ecuador Con reír de las pañuelas, y llanto de rondador Con reír de las pañuelas, y llanto de rondador Tierra preciosa, la de Inbabura, la más hermosa del Ecuador Ojos de cielo, con sus lagunas, y en sus orillas busque mi amor Ojos de cielo, con sus lagunas, y en sus orillas busque mi amor En un paisaje de Totorales, la linda Inbaya me cautivó Y desde entonces, dichosa mi alma, con sus encantos, presa quedó Por todas partes voy con mi logra, reina y señora de la región Y a esta mi tierra, la de Inbabura, le ofrezco entero mi corazón Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas, que me ha causado esta cruel mujer Te vengo a contar en las penas que me ha causado esta cruel mujer Este es mi poncho viejo ayayay que en la hacienda nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay que en la hacienda nuevo está Ponchito color verde, ponchito de esperanza Ponchito color verde, ponchito de esperanza Ayayay, y este es mi poncho viejo ayayay que en la hacienda nuevo está Y este es mi poncho viejo ayayay que en la hacienda nuevo está Te botarán tal vez viejo poncho servicial Te botarán tal vez viejo poncho servicial Ayayayay, y este es mi poncho viejo ayayay que en la hacienda nuevo está Y este es mi poncho viejo ayayay que en la hacienda nuevo está Ojos azules color de cielo tiene esta guambra para mirar Ojos azules color de cielo tiene esta guambra para mirar Que valor, que conciencia tiene esta guambra para mirar Que valor, que conciencia tiene esta guambra para mirar Aunque me maten a todos los días Estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a todos los días Estoy resuelto a cualquier dolor Que valor, que conciencia tiene esta guambra para mirar Que valor, que conciencia tiene esta guambra para mirar La naranja nació verde y el tiempo la maduró La naranja nació verde y el tiempo la maduró Tan bonita, tan señora, tan querida para mirar Tan bonita, tan señora, tan querida para mirar Dame la naranja mi amor, dame la naranja mi bien Dame la naranja que quiero gozar Dame la naranja mi amor, dame la naranja mi bien Dame la naranja que quiero gozar Feliz de sentirme el día que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre tenerte junto a mi Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti La soledad es bajona, el corazón se iguala Desde aquel día que mi longuita se fue huyendo Para donde marcharía, pese longuita cuando volverá Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Con tu partida has dejado en mis pechos solo abrojos Y a las ramas de los sauces inclinaron más al río Para donde marcharía, pese longuita cuando volverá Yo tuve una longuita y un longuita y un longu se la llevó Yo tuve una longuita y un longu se la llevó Porque el hongo le dejo haciendo pedazos del corazón Porque el hongo le dejo haciendo pedazos del corazón Pobre corazón, entristecido Pobre corazón, entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón, entristecido Con el alma, con la vida Con el corazón, entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Al fin sabrás cuánto te amé Al fin sabrás cuánto te amé El juramento que hiciste por mí Mañana por otro lo harás El juramento que hiciste por mí Mañana por otro lo harás Nunca espero que tu amor Vuelva hacia mí Nunca espero que tu amor Vuelva hacia mí Solo quiero que me des el cariño Que un día te di Solo quiero que me des el cariño Que un día te di En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma Siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma Siempre existe la amargura Hay a Dios que desgarre el alma Hay a Dios que quita el vivir Amargo como el veneno Terrible como el morir Amargo como el veneno Terrible como el morir Amor imposible mío Por imposible te quiero Ay Siento que me he de morir Medir y no he de volver Solita te has de quedar Ay ingrata Medir y no he de volver Solita te has de quedar Ay ingrata Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no seas así Que ya mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así Que ya mañana no me has de ver